Sal, 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 sal. Sal la vida. Salta, 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 salta. Tranquilo, señora. Muéstrame las manos. Ven, hermano. Enseña tus manos, hermano. Tranquilo, señora. Ven, tranquilo, salga aquí. Tranquilo. Pase, por favor. Pase por favor. Tranquilo. Aquí señor. Tranquilo. ¿Tres armas? No, ya. No, no, no. No tiene nada que ver. Dile a tu gente que pare todo. Ey, ey, ey. Señora, tranquilo, tranquilo. ¿Pero qué pasa? No, no pasa nada. Tranquilo. Pásale. Dile a tu gente que pare todo. Dile a tu gente que pare todo. Este fue el momento del aseguramiento por parte de las autoridades federales de Ovidio Guzmán López en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, hijo del narcotraficante hoy preso en los Estados Unidos, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, el pasado 17 de octubre. Las escenas fueron presentadas en la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de este miércoles 30 de octubre del 2019. De acuerdo a la cronología que dio a conocer el secretario de la Defensa Nacional Cresencio Sandoval, el operativo inició a las 14 horas y se confirma que Ovidio Guzmán se encuentra en el domicilio ya ubicado por las autoridades de inteligencia y comienzan a salir las unidades para su captura. A las 14 horas del día 17 se confirma la presencia del presunto delincuente y sale el escalón de seguridad externa del campo militar. A las 14.10 la salida de los escalones de asalto y la seguridad interna. Tenemos aquí que inicia la operación en Culiacán y se rodea el inmueble estando el presunto delincuente dentro de la casa con su familia. Minutos después a la llegada de los cuerpos federales al inmueble señalado, en los alrededores se escuchan detonaciones de arma de fuego en contra de las fuerzas que se aproximan al domicilio montando un cerco de seguridad. En ese momento el cuerpo elizia estaba al interior de la casa, como se puede apreciar en esta imagen donde piden a Ovidio que se entregue y en las afueras se logran escuchar las detonaciones de arma de fuego. La mañana de este miércoles 30 de octubre el presidente de la república encabezó el mensaje que dieron los jefes del gabinete de seguridad en un discurso que para muchos fue un teatro mal montado. Decirles a ustedes que nunca como ahora en todo lo que va de su corte existencia, nuestro gobierno había sido objeto de tan dura crítica como en el tema de Culiacán. Esos violentos acontecimientos fueron propiciados por una acción precipitada. Cabe reconocerlo con toda honestidad. Quedó evidente que el operativo de captura estuvo planeado pero no tomaron en cuenta que el detenido daría la señal para que inicie la balacera en la ciudad y de esta manera dejarlo libre y ridiculizar el trabajo de las fuerzas federales como lo confirmó el maestro Guillermo Torres Quirós, analista en temas de seguridad y política nacional en un enlace telefónico desde la Ciudad de México para la 107.7 FM La Voz del Caribe. Podríamos resumirlo en tres partes. Uno, se demuestra que fue un fracaso el proceso, es decir, toda la estrategia terminó en un fracaso y eso se ve claramente en Durazo, quien termina de alguna manera echando la culpa al pasado más que enfrentando de forma directa que hubo un error en la estrategia. El segundo elemento que yo consideraría de lo que se dijo el día de hoy es el reconocimiento de que, bueno, pues el crimen organizado sigue presente, sigue actuando, aunque ellos quieran decir que ya no hay guerra contra el crimen, de que es un tema ya, de que estamos viviendo un tema de paz. Pues los hechos lo están contradiciendo y de alguna manera se quiere justificar que el cambio de estrategia implica no derramar sangre. Pero bueno, el propio Durazo se contradice cuando él menciona que las fuerzas del ejército pues hubieran podido combatir sin problema a los grupos de crimen organizado. Y el tercer elemento, yo diría, importante, las contradicciones por parte del propio presidente de los funcionarios públicos. Recordemos que Durazo dio cuatro versiones distintas de lo que pasó en Culiacán antes de esta conferencia. Y que el pueblo presidente está contradecido, como dices tú. Esto demuestra que no hay una claridad de cuál va a ser la narrativa y la estrategia para de alguna manera mostrar a la opinión pública qué es lo que en los hechos está pasando. Esta conferencia del día de hoy es ya muy tarde, a mis juicios lo hacen con mucho tiempo, en el que uno puede generar y fabricar sus propios elementos. Le quita mucha credibilidad en este caso al propio gobierno, pero también muestra que el presidente quiere mostrar una imagen de transparencia, de ser muy claro, muy honesto con lo que está pasando, pero pues hay esas contradicciones y hay elementos en los cuales queda en evidencia que pues sí sabía de este operativo. Pero es clarísimo el error táctico de dejarle a él hablar. En un tipo de operativos así se le incomunica al 100%. Y aquí ha quedado demostrado que se le dio facilidades, hay códigos, hay códigos dentro del crimen organizado, y ellos saben perfectamente de esos códigos que pueden ser detenidos, qué pasa si matan a alguien de la familia, si matan a alguno de los principales hogartenientes o sicarios, así hay códigos que quedan claros. Y en esa llamada que hace Ovidio deja claro que es un operativo de, oigan, me van a llevar, tenemos que actuar así, y por eso hay, digamos, estos códigos y palabras claves que son las que le dan la alerta a su grupo para actuar. Eso es lo que está estableciendo él en el teléfono. Ovidio, páralo. Ya no quiero que haya de madre, por favor. Tranquilo, páralo. A la mitad de las placas y el que me retire. Ya es de estos derechos, ¿eh?